... Estamos aquí desde la Dirección General de Juventud... ...acompañados de la Fundación Canaria de Juventud IDEO... ...y también de Cruz Roja... ...y vamos a firmar un convenio que para nosotras es importante... ...compartimos objetivos, sobre todo centrados en la juventud de Canarias... ...creemos que estamos en una época donde las jóvenes necesitan... ...este tipo de alianzas. Nosotros queremos seguir de la mano de la Dirección General... ...trabajando con ellos en temas de formación... ...para intentar acercarlos al mercado laboral... ...de la forma más rápida y más estable posible... ...y además también tenemos que seguir trabajando con ellos... ...en valores, en los valores sociales... ...para intentar cambiar la sociedad en la que vivimos.